¡Suscríbete al canal! Vale, sí, me voy a arrojar. Nada, empecemos. A ver, el capítulo 9-20, después de lo que nos dijo el 19 con Ryo y lo de la líder, que fue una cagada, literalmente no me gustó nada. El capítulo 20, nuestra querida Miharu, estuvo bastante nice, porque aquí nos cuenta historia Miharu de que ella quería irse a Austria, a Viena, donde es el mundo de la música, y quería estudiar ahí. Lo cual, esto nos lo va contando y tal, porque todo el programa de radio empezó con... ¿Dónde queréis ir? Pues nada, empecé a decir sitios y tal, y pues nada, aquí Miharu empieza a decirle que quería ir a Viena y tal. Porque es el de la música, le gusta la música y tal, por el piano y tal, pero a los días recibe una carta Miharu de que va a haber un viaje de estudios a Austria. En lo cual, se lo dice a la presidenta, y nada, como Ryo chía tanto, me cago en la puta, chía tanto Río, que en ese momento justo pasaba Mahoro, y acaba escuchando de que ella se va a ir a un viaje de estudios, y nada. Lo cual, esto pues, Mahoro no se fue, no escuchó más, y obviamente Mahoro dedujo de que normalmente los planes de estudios suelen ser, a los extranjeros suelen ser uno, dos años o más, dependiendo. Y nada. Nos la quería, nos la quería más jodos la cuenta a Tico y a Haya, y Haya pues como la más pequeña que es, negando, diciendo, no, no quiero que se vaya, no quiero que se vaya, porque gracias a ella fue que queramos el grupo y tal. No admiten, no quiere admitir, no quiere que se vaya Miharu, porque, por así decirlo, es como la mamá del grupo, y como que le dio todo al grupo. Y nada, la cosa es que lo quieren pedir, mejor igual lo quieren pedir, a eso estaban reunidas las tres, y Riko dice, no, porque, a ver, yo lo he dicho, lo dije en directo, lo vuelvo a repetir aquí, de todas las subjunies que hay, no hay ninguna subjunie que tengan dos líderes, excepto la subjunie de radio, en la cual Miharu y Riko son, por así decirlo, las líderes, porque son las que controlan y las que gestionan casi todo, por así decirlo. Y aquí Riko gestionó como una auténtica líder, como auténtica líder diciendo, no podemos hacerle eso a Miharu, ya que es el sueño de ella, y no podemos impedir que expresara sus sueños. No podemos dejar que nuestro amor por ella, y lo que la queremos, impida que ella se vaya a estudiar, a donde siempre ha querido y ha ansiado estudiar y todo, y estar allí. Lo cual, Riko, está a favor, a lo mejor se empieza a pensar, y hay así, en plan, dale que eres sí, pero que sigue con el no, que no quiere que se vaya. Pero bueno, aquí están todas las tres y tal, no saben qué hacer, no saben qué hacer, y nada. Al final, acaban diciéndolo en un programa y tal, se las ve distraídas a las chicas, mi hija lo se da cuenta, dice que las pasa, va a tocar el piano, toca la canción de siempre, pero cantándola esta vez, en todo esto estaba en el show, en el radio y tal, y nada, empiezan a llorar las chicas diciendo que la habíamos escuchado, de que se iba a ir, y nada, aquí es cuando sacan el plan de estudio y tal, y nos ponemos sentimentales, pero los cuento, hija, de que eso es verdad, de que se va a ir, de que va a estar de viaje, estudios, pero que eso solo dura una semana, bueno, una semana, un mes, perdón, un mes, y nos quedan en plan de, ¿eh?, pero no suelen ser eso un año o más, y dicen, sí, pero este es de un mes, y en plan de, ¿eh?, y nada, se va a Austria, todos estamos llorando, y también estábamos llorando por mi hija porque es que parecía la despedida del grupo, de que mi hija va a estar un tiempo bastante largo sin el grupo, y al final, eh, nada, nada de eso, la verdad, vemos a una, vemos una opción, para así decirlo, de hacer el programa, que no sé quién le sugirió, si fue mi hija o fue el icono o con quien fuera, que sugirió el programa de que lo hicieran por, por, Skype, por videollamada, y nada, al final vemos que mi hija está en las clases en Austria, está haciendo algo genial, que por cierto, el fondo de Austria me recordó al de arte, y, y nada, vemos a mi hija dando las clases y tal, y después ya se ponen a dar, se ponen a emitir, el programa de radio con las chicas, y nada, bastante nice, la verdad, no se puede mentir, me gustó, y nada, eh, el capítulo fue bastante genial, la verdad, o sea, fue muy triste, lo tuvo todo, y, y nada, eh, vemos que obviamente mi hija dio todo a este, a esta subunit, pero, eh, yo, en el caso de que mi hija no se vaya, un largo, más tiempo, o yo sea, a todos los estudios tal, Riko, es una gran líder, igualmente, Riko es una gran líder también, y nada más, la verdad, fue este buen capítulo, lo voy a mentir, ah, sí, y nos metieron un pequeño spoiler, estaban bailando las chicas de la subunit y de Idols, y vemos a Yuki muy distraída, bueno, todas distraídas, pero sobre todo Yuki está muy rayada y tal, y nada, la entrenadora le dice, ¿qué pasa? estás muy distraída, Yuki has dormido y tal, y dice, sí, he dormido bien, y vemos a Yuki distraída, y el capítulo, bueno, no acaba aquí, pero esto fue por la mitad, casi ya, antes de la mitad del capítulo, vamos a ver esa escena de Yuki y las chicas, y claro, pues nada, lo dejan abierto, y nos siguen contando la historia de mi hija, y nada, pero bueno, el caso, el siguiente capítulo, obviamente, con ese spoiler que nos metieron, iba a ser Yuki, y nada, el siguiente capítulo va a cerrar ya, por fin, la subunit de Idols, capítulo número 21, pajarito que no puede volar, recientemente a Yuki le faltaba viveza, incluso en las lecciones, Chisa y sus amigas están preocupadas por Yuki, pero terminan discutiendo, ya, yo recuerdo en el provecho de Chisa, en el antiguo, que Chisa discute un montón, y tiene pinta que aquí va a volver a los orígenes, pero bueno, vamos a ver las imágenes, yo sigo con mi duda, o sea, yo sigo con mi duda no, o sea, últimamente lo he dicho así, pero no sé si está bien o no está bien, yo espero que lo haya dicho bien, porque si no, soy Gilbollas, he hecho su hija, ¿verdad? no, Yushuha, ¿ves? lo he dicho mal, pero bueno, vemos aquí a Yuki aquí feliz y tal, una muestra, perdón, espérenme, volé, vemos aquí a Iri, pues, como Iri siempre suele ser normalmente asustada y tal, vemos a Iri, Chisa y a Yushuha, viendo, imagino a Yuki, o delante de la puerta de la habitación de Yuki, la vemos muy seria de las tres, Chisa aquí con un papel, o una bolsa de comida, o algo así, y Chisa en plan de, Pero bueno, vale, va a ver el salseo entonces, va a ver el salseo, va a ver el salseo entonces, por cierto, ha llegado a no sé cuántos millones de visitas esto, el anime de, el anime de vergas, un buen ardo, pero bueno, este culeado, eh, ah, sí, Rico está hermosísimo, es verdad, bueno, las chicas con la ropa de la habitación estaban hermosas, no va a mentir, pero bueno, volvamos a lo que nos importa, el siguiente capítulo va a ver el salseo, tiene pintaza, pintaza, pintaza que va a salseo con Yuki, y por fin nos van a contar con la panadería, los panadería creo que era ella, o algo así, y los de su familia, y por qué tiene tanta prisa y tal, seguramente lo van a explicar aquí, así que nada, a ver, ¿qué nos dicen en el capítulo? Próximo episodio, el capítulo 921, lo dice Yuki, dice un pajarito que no puede volar, vemos aquí a Yusuha con algo de comida o de té, no sé qué coño es esto, es la bolsita que tenía antes, parece ser, vemos que está ahí, y ahí está la masa izquierda, pero bueno, uff, es que va a estar fuerte, va a estar muy fuerte el capítulo, va a estar muy fuerte el capítulo, porque tiene pinta de que se va a liar padre, padre, padre se va a liar, se va a liar padre, chicos, se va a liar muy padre, y... ¡ay, ay, 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 tengo miedo, tengo miedo a lo que va a ocurrir con, con la Subunit Idols, en plan de, ¿cómo acaba el cierre de la Subunit Idols? porque tiene pinta fuerte, ¿eh? Así que vemos que va a pasar en el capítulo 921 el viernes, y nada más, yo que lo dejo y a ver qué nos trae, así que, ¡ale! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.